¿Qué es la obra y el pensamiento de Fernando Fuenzalida? O escuchando de repente o revisando algunas de esas entrevistas, de sentirse inspirados por un pensamiento, un hombre, una persona que siempre buscó las nuevas rutas, las rutas distintas, no las rutas convencionales que creo yo que también nos ayudan a entender mejor la naturaleza humana. Gracias.